Yo tengo el privilegio de compartirla una vez más con usted Y si me acompaña, abra su Biblia por favor en Juan capítulo 1 Juan capítulo 1 a partir del verso 6 Hoy quiero hablarle dentro de la serie personajes de carne y hueso, personajes bíblicos De carne y hueso, quiero hablarle de Juan el Bautista, Juan el Bautista de carne y hueso Vamos a leer este pasaje si es usted tan amable, Juan 1, 6 y 7 Para comenzar este tema de la palabra del Señor Dice así, si ya lo tiene en su Biblia o en la pantalla o escúchelo con atención Dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz A fin de que todos creyesen por él De que todos creyesen por él Este pasaje del apóstol Juan, habla de Juan el Bautista Juan el Bautista de carne y hueso Nombre cuyo significado es en hebreo Se dice más o menos así, Yok Hanan Con K en medio, que significa favorecido de Jehová Y luego fue evolucionando al griego Y se dice Ioanes, que significa el Señor es bondadoso Y bueno, usted sabe que es un nombre muy característico en nuestro tiempo El nombre de Juan, que creo que en ruso es Iván Y bueno, ha tenido muchas, muchas traducciones El Señor es bondadoso El significado más común que pude encontrar Un personaje único en la Biblia, sin duda No sé si usted ha leído de Juan el Bautista O ha escuchado un poco de sus frases, de sus pensamientos De lo que el Señor le reveló para hablar a su pueblo Revelaciones tremendas en verdad, mi hermano Aunque no hay un libro específico escrito por él Hay mucha, mucha información de Juan el Bautista En los cuatro evangelios y profecías en el Antiguo Testamento Que lo anuncian, que él vendría a realizar una misión Y podemos aprender mucho de cada aspecto de su vida Déjeme decirle que solamente le voy a compartir Prácticamente una introducción a la vida de Juan Su nacimiento, el inicio de su ministerio Que fue impactante en verdad Y que yo espero deje alguna marca en tu corazón Esta mañana ¿Cómo definir a Juan el Bautista, mis hermanos? Con una palabra A lo largo de este tema usted podría Encontrar una palabra para definirlo O si ya conoce algo de su vida Usted podría decir, esta palabra califica a Juan el Bautista Yo encontré la palabra determinación Esa fue la palabra que a mí me pareció al estar leyendo de su vida Su carácter, su arrojo Sus decisiones tan firmes Su fidelidad al llamado de Dios y cómo lo llevó a cabo Encontré que la palabra indicada, mi hermano, es Determinación De hecho déjeme decirle que la palabra determinación Es un calificativo que De hecho debe definir a cualquiera que profese ser cristiano Si tú profesas ser cristiano Si tú dices ser cristiano Pues déjame decirte que la palabra determinación Debe caracterizarte a ti también Que tú seas determinado Aún la misma iglesia de Dios, mis hermanos Nosotros como la iglesia de Cristo Parte de toda la iglesia global De Jesucristo en esta tierra Bueno, pues tenemos que ser una iglesia determinada La iglesia, mis hermanos Debe ser la ventana por la cual el mundo ve a Cristo El mundo debe ser la ventana por la cual el mundo ve a Cristo Y para eso se necesita determinación Usted sabe que la determinación es algo que Tiene que formar parte en la vida de nosotros Los cristianos Desde su anunciación La anunciación de su nacimiento De Juan el Bautista El Señor estableció, mi hermano La determinación con la que Juan le serviría Desde el momento en que fue anunciado Cómo él iba a nacer Cómo se iba a llamar Todo eso, ahorita lo vamos a ver un poquito El Señor muestra El Señor muestra La determinación, repito Con la que Juan serviría Al Señor Si es tan amable vaya conmigo Al Evangelio de Lucas Lucas capítulo 1 por favor Muy fácil de encontrar Si no, pues yo se lo leo O creo que en la pantalla van a Estar saliendo los pasajes Lucas capítulo 1 verso 5 Comienza así Hubo en los días de Herodes Rey de Judea Un sacerdote llamado Zacarías De la clase de Abías Su mujer era de las hijas de Aarón Eran levitas Y se llamaba Elizabeth Ambos eran justos delante de Dios Y andaban irreprensibles En todos los mandamientos Y ordenanzas del Señor Zacarías y Elizabeth Los papás de Juan el Bautista Padres justos delante de Dios E irreprensibles En todos los mandamientos Y ordenanzas del Señor ¿Qué significa eso mi hermano? Que no fallaban en nada A lo que Dios mandaba en su ley Judíos los dos De la tribu de Levi Cercanos a la ley del Señor Y amantes de ella Los llamaron Justos e irreprensibles Una descripción Muy certera De Lucas el médico aquí ¿Y qué nos dice esto mi hermano? ¿Qué nos dice que Los papás de Juan Eran justos e irreprensibles? Yo veo con esto Y en esto mi hermano Que ellos Al ser llamados así Significa que su motivación Para seguir las leyes de Dios No era solo por cultura Los fariseos por cultura Intentaron ir detrás De la ley de Dios Pero Ninguno de ellos Alguno que otro Nada más fue Realmente reconocido Como justo E irreprensible En cierto momento Pero Zacarías y Elizabeth Fueron reconocidos así Por un apego profundo A la ley de Dios No seguían a Dios Por cultura Por religiosidad Por tradición Muchos siguen a Dios Por tradición No, no, no Ellos lo siguieron Por una obediencia Profunda en su corazón Esto me llevaba A preguntarme A mi hermano ¿Qué nos motiva A venir a la iglesia? Cada vez que tú y yo Venimos a la iglesia Tenemos que Verificar nuestra motivación Cada ocasión Es diferente Es diferente ¿Qué te motiva A venir a la iglesia? Vienes por cultura Por tradición Por religiosidad Muchos se acercan A Dios Por religiosidad Muchos se acercan A Dios Déjeme decirle Por culpabilidad Por miedo También Por acuse De conciencia Por muchas otras cosas Que no son Lo que Dios espera Las motivaciones Para acercarnos A Él Y es muy importante Déjeme decirle Que nos examinemos Y podamos Descubrir Que nos motiva A venir A la iglesia Y sobre todo Mi hermano En esta última era De la iglesia cristiana Pero aún más importante Que eso Es que aquí en la iglesia Y en cualquier lugar Tú seas encontrado Justo E irreprensible Que no tengan Nada que decir de ti Que pudieran levantar Chismes y calumnias De ti Pero jamás Serán ciertas Que jamás Sean ciertas Las cosas que hablen De ti en contra Por razón De que tu corazón Está determinado Como Juan el Bautista A vivir justo E irreprensible Desde la vida De su papá Y de su mamá Zacarías y Elizabeth Porque eso Mi hermano Solo eso Demuestra que Nuestra motivación A seguir las leyes De Dios Es una profunda Obediencia Una obediencia De espíritu Mi hermano Una obediencia Profunda Desde lo profundo De tu ser Desde tu espíritu ¿Qué significa Obedecer en espíritu? Significa Entender Significa Procurar Buscar A toda costa Las intenciones De Dios Lejos De cuestionarlas Y lejos De distorsionarlas Mi hermano Porque entonces No encontrarías El propósito De lo que Él te está pidiendo Que hagas O de lo que Está sucediendo Alrededor de tu vida Elizabeth Disculpe Me sacarías Perdóneme Y Elizabeth No seguían La ley de Dios Solamente persiguiendo La letra De la ley No lo hacían Solo por cumplir La regla No cumplían Solo por mandato Sino por amor Al Señor Que especial es esto Mi hermano Que especial es que Se habla poco De los papás De Juan el Bautista Y lo que se habla De ellos Es que fueron Justos E irreprensibles Como cuando ves En una lápida En el cementerio ¿Verdad? No conociste A esa persona Pero ves en la lápida Una reseña ¿No? Aquí yace Fulano de tal Y en algunas ocasiones Ponen ¿Cómo fue esa persona? Bueno en ocasiones No hay nada Alguien preguntó En una ocasión ¿Qué te gustaría Que pusieran En la lápida De tu tumba? ¿Qué te gustaría Que dejaras Dejar en la mente De las personas Que aún viven Después de que tú Te hayas ido? ¿Qué te gustaría Que quedara? Zacarías y Elizabeth Nos dejan este legado Ejemplar Justos Irreprensibles Miren En esa época La influencia De los fariseos Se basaba Mi hermano ¿Saben qué se basaba? Se basaba En la distorsión De la ley Ellos imponían Costumbres Al pueblo de Israel Que ni siquiera Estaban en la ley Y las ponían Como algo Valga la redundancia Eran impositivos En este tipo De cosas Pero dice Jesús El Señor En su palabra Dice que ellos Ni siquiera Las querían llevar Con un dedo Este tipo de cargas Que ellos imponían Esta influencia Era ya muy fuerte En Israel Pero Zacarías Y Elizabeth No se detuvieron En la letra De la ley Su obediencia Fue de corazón Y debido a eso Los llamaron Justos E irreprensibles La palabra Irreprensible Mi hermano Es una palabra Demasiado Comprometedora Imagínate Que no tengan Absolutamente Nada Que decir De ti Eso está Está tremendo Quiero hacerle una pregunta ¿Qué opina usted? Me puede decir Moviendo su cabeza Diciendo un amén ¿Usted cree que Habrá tenido algo que ver El estilo de vida De los papás de Juan En la vida de Juan? ¿Qué opina usted? Por supuesto que sí Usted y yo lo vamos a ver En un momento Tuvieron que ver Y mucho Vea lo que dice El verso 7 Por favor De Lucas 1 Lucas 1 7 Pero no tenían hijo Porque Elizabeth Era estéril Y ambos eran ya De edad avanzada Aconteció que Ejerciendo Zacarías El sacerdocio Delante de Dios Según el orden De su clase Conforme a la costumbre Del sacerdocio Le tocó en suerte Ofrecer el incienso Entrando en el santuario Del Señor Y toda la multitud Del pueblo Estaban fuera orando A la hora del incienso Y se le apareció Un ángel Del Señor Puesto en pie A la derecha Del altar Del incienso Se imagina el cuadro ¿Se imagina el cuadro ahí Mi hermano? Zacarías fiel en su trabajo Ya grande de edad Y tal vez triste De no tener descendencia Igual que Abraham Y Sara Tal vez sacarías triste Pero fiel Tú podrías estar triste Pero no dejes De ser fiel Podrías estar en una prueba Pero no dejes De ser fiel Zacarías siendo Sacerdote del Señor Le tocó esa semana Justamente Usted sabe que los planes De Dios no son casualidad ¿Verdad que no son casualidad? Nunca son casualidad Y le tocó Oficiar en el templo Exactamente esa semana En particular Y entró Para quemar el incienso Como cada mañana Se acostumbraba En el templo Y ese día El Señor Le da la oportunidad De esas que solo Son una vez en la vida ¿Te ha tocado Tener una oportunidad De esas importantes Una vez en la vida? Ese día Fue el día de Zacarías Fue el día importante En el que se encontró Un ángel Y sucedió algo Tremendo Mi hermano Ve al verso 12 Por favor Lucas 1.12 Y se turbó Zacarías Al verle Al ver al ángel Y le sobrecogió Temor Pero el ángel Le dijo Zacarías No temas Porque tu oración Ha sido oída Y tu mujer Elizabeth Te dará Un hijo Que noticia ¿Verdad? Y llamará su nombre ¿Cómo le iba a poner? Juan Y tendrás gozo Y alegría Estaba triste Si por algo El ángel Le dijo a Zacarías Que tendría gozo Y alegría Imagínese a Zacarías Habiendo llorado Día y noche Por tener un hijo Y en ese momento Iba a empezar Su gozo Tienes que esperar Al Señor Para que pueda llegar El verdadero gozo Y muchos Se regocijarán De su nacimiento Porque será Grande delante De Dios No beberá Vino ni sidra Y será lleno Del Espíritu Santo Aún desde el vientre De su madre ¿Se imagina? ¿Cuántas mujeres Que están próximas A casarse Y que les gustaría Algún día Tener un hijo O que usted está Pensando mujer En tener algún hijo Un día Imagínate que el Señor Hablara todo esto De tu hijo Aún antes De que tú llegues A concebirlo Tremendo ¿No? Y mira lo que dice El 16 Lo que haría Juan Dice el ángel Y hará que muchos De los hijos De Israel Se conviertan Al Señor Dios De ellos Mis hermanos ¿Qué parte En la historia De la humanidad? Esta pareja Aquí Apenas mencionada En algunos versículos ¿Qué parte De la historia En la humanidad Estaban tomando Zacarías y su esposa? Estaban siendo parte Del plan de Dios Para preparar La venida Del Señor Jesús Nada más Y nada menos Yo me pregunto Mi hermano ¿Habrá algo Más trascendental Que eso? Muchos minimizan Muchos menosprecian Muchos no valoran Cuando son llamados Al servicio a Dios Yo me pregunté Y me respondí De inmediato Por el tiempo Que el Señor Me ha permitido Servirle ¿Habrá algo Más trascendental Que abrirle camino A Jesús? Abrirle camino A su ministerio Yo lo creo Que no mis hermanos Las primeras palabras Del verso 17 ¿Gustas leerla conmigo? Leerlo Dice el verso 17 Al inicio Las primeras cinco palabras E irá delante de Él Yo te pregunto ¿Quién irá delante de quién? Juan irá delante de Jesús Eso significa Juan irá delante De Jesús Preparándole el camino ¿Qué privilegio? ¿Qué trabajo tan hermoso Le dio el Señor A Juan el Bautista? Jesús viene Pero tú vas delante de Él Preparándole el camino Para que Él entre en acción Hermoso trabajo ¿No? Imagínate Juan irá delante de Jesús Si usted ya se dio cuenta Mi hermano El nombre de Juan Y el nombre de Jesús No son nombres Que sus papás les pusieron Son nombres Que Dios dijo Que les pusieran El mismo ángel Le dijo a Elizabeth Ponerle a Juan a su hijo Y el mismo ángel Le dijo a María Ponerle Jesús a su hijo ¿Ya se dio cuenta de eso? No fueron sus papás ¿Qué nos dice esto? El nombre de Juan Significa Dios es bondadoso Y el nombre de Jesús Significa el Señor salva Ambos nombres Muy importante que el Señor Fue quien los puso Ya que con esto Él enseña a mis hermanos Claramente Sus virtudes Y su plan para la humanidad Dios es bueno Y debido a su bondad Él va a venir a salvar ¿Cuántos dan gracias por eso? Juan Dios es bueno Jesús Dios viene a salvar Hermoso cuadro ¿No? Simplemente Extraído de los nombres El plan de Dios Mis hermanos A él no se le escapa Un solo detalle Los evangelios anuncian Que el Señor es bueno Y que él salvará Su bondad Y su salvación Son dos aspectos de los cuales Tú y yo No dejaremos de cantar nunca En nuestra alabanza Al Señor ¿Cuántos dan gracias Que él ha sido bueno con nosotros? Y que te ha salvado Que te ha salvado No solo fue bueno Te rescató de donde estabas El plan de Dios El plan de Dios es perfecto Tú irás delante Mostrando la bondad de Dios Anunciando que viene su salvación Que lugar tan privilegiado Tenía Juan el Bautista Mis hermanos Ve conmigo el verso 17 De Lucas 1 E irá delante de él Con el espíritu Y el poder De Elías Para hacer volver Los corazones De los padres A los hijos Y de los rebeldes A la prudencia De los justos Para preparar Al Señor Un pueblo Que Bien dispuesto Usted y yo Mi hermano No debemos De dejar de rogar Al Señor Que haya hombres Con esta misión Hombres que cuando Prediquen la palabra De Dios Cuando se paren En un púlpito Realmente provoquen Los propósitos De Dios En la iglesia Que los hijos Se vuelvan a los padres Los padres A los hijos Que los rebeldes Se conviertan A la prudencia De los justos Y que Haya un pueblo Bien dispuesto A escuchar La palabra de Dios Bien Bien dispuesto Yo sé que usted Ha venido hoy Porque usted tiene Hambre de Dios ¿Cuántos tienen Hambre del Señor? Y nos vamos de aquí Satisfechos Por la palabra de Dios ¿Verdad? Ya nos vamos a comer Con nuestras familias Pero con un manjar Que podemos comer Cada que venimos De la palabra de Dios Tenemos que orar Mis hermanos Que nuestros pastores Se mantengan En esa línea Y que el Señor Levante más hombres Y mujeres Con esta misión El Señor busca Mire con esto El ángel Le está diciendo A Zacarías A qué nivel Llegarían las convicciones De Juan el Bautista De su hijo Y qué carácter Tendría Le está diciendo Él va a ministrar Con el espíritu Y el poder De Elías Usted ha leído De Elías Y de lo temible Que era Como hombre de Dios Tremendo ¿No? Malaquías Ya había profetizado Que Juan el Bautista También vendría Y que sería Firme Y resistente A la corrupción Como Elías Malaquías Fue el que dijo Que el espíritu De Elías Vendría Sobre esta Sobre la persona De Juan el Bautista Y bueno Todos sabemos Que al decir El espíritu De Elías Se refiere Al espíritu Santo ¿Cuántos entendemos Esto? ¿Si? No se refiere A ninguna otra Cuestión Espiritual Sino que El mismo espíritu Santo Que reinó Sobre Elías Vendría Al corazón De Juan el Bautista Será firme Y resistente A la corrupción Dirá no A todo lo que es Corrupto Como lo hacía Elías ¿Qué estaba haciendo Dios mis hermanos? En este principio Del nacimiento De Juan el Bautista Estaba guiando Cada acontecimiento De la historia Para preparar El camino Para la venida De Jesús Imagine eso Era quien iba A preparar La senda Para que detrás De él Viniera El maestro A traer Su mensaje Y su obra Una vez más Mi hermano Vemos como El Señor No necesita De una multitud Sino tan solo De una persona Una familia Diga conmigo Una familia Una familia Que sea justa E irreprensible Para iniciar Toda una transformación De una ciudad De una nación De un estado Una familia Déjeme decirle Que las iglesias cristianas No comienzan En los templos No comienzan En los auditorios Comienzan En los hogares Ahí es donde Comienzan Las iglesias cristianas Familias que Reconocen El llamado De Dios A comenzar A hablar De la palabra De Dios En la sala De su casa Y luego invitan Y luego invitan A sus familiares Y luego invitan A los vecinos Y empieza a ver Palabra Cada miércoles Cada martes Nos vemos Aquí te espero Cada martes Le dices a tu vecino Y ya son seis vecinos Los que vienen Y ya son siete Y ya son quince Ya son veinte Pastor Adrián Somos veinte Acá en este domicilio ¿Qué hacemos? Y el Señor Empieza a guiar ¿Quién va a pastorear? Esa iglesia Que comenzó En una familia Una familia Le basta a Dios Mis hermanos Para comenzar A transformar Las vidas De una ciudad Esta iglesia Comenzó En un domicilio En la casa De nuestra hermana En gracia La mamá De Pastor Chuy García Ahí empezaron Unos poquitos Y luego creció Creció Y rentaron Un lugar Y mire Donde estamos Y todas las casas De oración Que el Señor Ha abierto Por su gracia Que bueno es el Señor ¿Verdad que si? Y el propósito Único que hay Con todo esto Es que el Evangelio Corra A todas partes Que Jesús Salve Y salve A más Cada vez Una familia Mis hermanos Josué En sus últimos momentos De hecho Déjeme decirle Que estaba molesto Porque vio Que todavía Después de haber Llegado a la tierra Prometida El pueblo de Israel Todavía había Quienes querían Abalanzarse Detrás de los ídolos Y fue cuando Él se molestó En el último capítulo De Josué Y el dijo Yo no sé Que van a decidir Ustedes Si van a ir Tras esos dioses O tras aquellos ídolos Pero mi casa Y yo Ya se lo sabe Serviremos al Señor No dijo Mi iglesia Y yo No dijo El pueblo entero Y yo Dijo Mi casa Y yo Una familia Le basta Le basta a Dios Mis hermanos Para empezar Una transformación De un vecindario De una ciudad De un lugar grande Muchos miran Su condición Y las circunstancias De ellos mismos Y de sus familias Y dudan Que el Señor Algún día Los pueda usar O los quiera usar Para hacer algo especial A través de ellos A beneficio De los demás Si tú piensas así Señor Yo no creo Que conmigo Quieras hacer algo grande Yo no creo Que mi familia Tú la elijas Tú lleva a tu familia A vivir justa E irreprensiblemente Y tú vas a ver Lo que el Señor Va a hacer No se lo esperaba Zacarías Y era viejo Y su esposa Era estéril Y mira Lo que Dios Hizo A través De ellos Tenían que preparar La cuna La casa Todo lo necesario Para que Juan el Bautista Entrara Ahí a su hogar Cuando naciera Este pequeño bebé Que nació de Elizabeth Y mira todo lo que vino a hacer Una familia Si queremos mi hermano Que nuestras oraciones Reciban respuesta Debemos ser receptivos Sea receptivo A la voz de Dios Vaya más allá De lo que usted pueda escuchar Cuando viene aquí A la reunión Busque un tiempo En su casa Y dígale Señor ¿Qué quieres hacer conmigo? Él te lo va a decir Te va a decir ¿Qué quiere que hagas? A través de tu negocio A través de tu trabajo En tu tiempo En que vas a invertir Tus fuerzas Él te lo va a decir Pero tienes que ser receptivo A lo que Dios Quiera hacer contigo No lo dudes No dudes Que Dios Quiera hacer algo contigo Ser receptivo A su voz Aunque haya situaciones Imposibles Que tú creas Que no se pueden resolver Espera que el Señor Obre a su manera Y en su tiempo ¿Cuántos quieren esperar a Dios? Espéralo a Él Espero que usted Mi hermano No se esté perdiendo La oportunidad De servir a Dios Como parte del plan de Dios Para la salvación de la gente Usarlo a usted A causa de no estar viviendo Usted una vida justa E irreprensible Atienda lo que el Señor Le esté diciendo Yo sé que a usted Dios le puede A todos Nos puede hablar A todos No lo arroje Por la ventana Del desinterés Y de la duda ¿Quiere ver algo conmigo Respecto a la duda? Ahí donde tiene su Biblia abierta Con Zacarías Lucas 18 Lucas 1.18 Perdóneme Lucas 1.18 Léalo con atención Dijo Zacarías Al ángel ¿Y cómo voy a comprobar Que lo que me estás diciendo Es cierto? Eso fue lo que le dijo Porque ya estoy viejo Y mi mujer es de edad avanzada ¿Cómo vamos a tener un bebé? Casi casi Ha de haber dicho Por favor Y le ha de haber dado risa ¿Verdad? Muy probablemente Muy probablemente Dice el 19 Respondiendo el ángel Le dijo Yo soy Gabriel Yo soy un siervo de Dios Que estoy delante de él Y he sido enviado a hablarte Zacarías Y darte estas buenas nuevas Y ahora quedarás ¿Cómo va a quedar? Debemos cuidar lo que hablamos ¿Verdad que sí? ¿Cómo saben que debemos cuidar Lo que hablamos? Si tú dudas De lo que Dios ya dijo Que va a hacer ¿Oíste lo que dije? Si tú dudas De lo que Dios dijo Que ya va a hacer Zacarías se quedó mudo Y le dijo el ángel Y no podrás hablar Hasta el día en que esto haga No vas a hablar Hasta que nazca tu hijo ¿Cómo le iba a decir a Elizabeth Que iban a tener un hijo? Imagínate Con puras señas ¿No? Si se hubiera aprendido El lenguaje aquí De mis hermanos Pero yo creo que ni eso ¿Verdad? Y le dijo Por cuanto no creíste A mis palabras No esté dudando Mi hermano De lo que Dios pudiera hacer Con usted De la importancia De la importancia No lo arroje Por la ventana De la duda ¿A cuántos he escuchado Que se han acercado Con su servidor? Oye Julio Yo quisiera servir en esto Siento inquietud Por hacer esto No deja que el Señor Te confirme bien Él quiere ver también Interés de parte de ti Él quiere ver interés En ti Si le quieres servir o no Si no le quieres servir Él escoge a otra persona Es así de fácil ¿No quieres? No importa Y te quedas Sin esa oportunidad A Zacarías Le fue bien Mi hermano Porque El Señor No le dijo Ah ¿Estás dudando? Pues no Mira Ni siquiera Está embarazada Elizabeth todavía Me voy a escoger Otra pareja No, no, no Señor Pues yo no cambio De parecer Así que Ahí te dejo Con tus dudas Qué triste sería Mi hermano Pero Dios fue bueno Ya le había dicho El nombre de su hijo Y fue bueno Con él Diciéndole Mira Así como con Moisés ¿Verdad? Moisés ¿Por qué golpeaste Tantas veces La roca Si te dije Que la golpearas Una sola vez Pero mi hermano Estamos hablando De personajes De carne y hueso ¿Cuándo saben Que hemos fallado En este tipo de cuestiones? ¿Cuándo se han fallado Dudando de Dios? No te vayas a quedar Mudo Así que mi hermana Si ves que tu esposo Llega y no habla nada No te dice nada Es porque Dios Ya le dio un coscorrón ¿Qué añadimos a esto Mi hermano? Cuidemos lo que hablamos Y más cuando Dios Ha dicho lo que Él va a hacer Y nada lo puede detener Hay un detalle Importante Mis hermanos En este pasaje Al final del verso 16 El ángel le dice A Zacarías El propósito Específico De vida De su futuro hijo Y le dijo Por tu hijo Muchos se convertirán Al Señor Imagínese Que dijeran eso De tu hijo Tremenda noticia ¿No? ¿Cuántos de ustedes Mi hermano Por favor Me dice sí O me puede Mover la cabeza ¿Cuántos de ustedes Yo me uno a ustedes ¿Cuántos de aquí Estamos conscientes De que quienes vivimos Y servimos al Señor En este tiempo Somos responsables De que las siguientes Generaciones Cumplan celosamente La voluntad del Señor Somos responsables ¿O no? Mire hace un tiempo Una amiga de aquí De la iglesia Una señora Muy respetable Que sirven mujeres Me dice Julio fíjate que Cuando mi niña Estaba chiquita Ella me decía Mami yo quiero tocar El piano Como el pastor Julio Y yo pelé los ojos Y le dije No que lo toque bien Mira hermano Le da uno Un escalofrío De que lo estén viendo Si me explico o no De que te están viendo Y que nada más Con la vista Ya están idealizando Que querrían ser Los niños Los adolescentes Los jóvenes Y también los adultos Idealizamos ¿Eso es malo? Eso es bueno Usted lo va a ver En un momento malo Que le voy a compartir Somos responsables De que las próximas Generaciones Atiendan el llamado De Dios Para traer el mensaje De salvación al mundo Porque no hay otro Propósito al servir a Dios Si tú pretendes Servir a Dios Y tienes otro Propósito diferente A llevar el mensaje De salvación al mundo Ni le entres Ni le entres Mi hermano Es llevar La palabra de Jesús Y su salvación Alguien que diga Amén aquí Ese es el único Propósito que hay En diferentes áreas Y cada uno En su área Yo no puedo servir Como lo hace Pastor Toño Espinosa En jóvenes Él tiene un don Para eso Para reunir jóvenes Para hablarles Yo no tengo el don Que tienen mis hermanos Que están ahorita Con los niños Para compartir con los niños Es tremendo Predicarle a un niño Y captar su atención Predicarle a los adolescentes Yo prediqué en adolescentes Y jóvenes Ahora en abril pasado Prediqué dos sermones Mi hermano Son los dos sermones Que me he tardado Más en preparar Nada más de pensar Que yo tendría Enfrente a dos mil Adolescentes y jóvenes Y tengo que captar Su atención Para que entiendan El mensaje De la palabra de Dios No es fácil Cada uno Tiene un don especial De Dios Y tienes que usarlo Con este propósito Y tú y yo Somos responsables De que las próximas Generaciones Un día Cumplan el propósito De Dios Si sabes que el Señor Te ha salvado Y te has convertido A él Y eres un hijo de Dios Yo me alegro contigo Pero si también sabes Que él te ha llamado A proclamar su reino Y su evangelio De alguna forma Toma tu lugar En su ejército Toma tu lugar Mi hermano Comienza en tu trabajo Comienza en tu negocio Comienza con tus empleados Con tus compañeros En tu escuela Ahí comienza Comienza Procurando ser justo E irreprensible Comienza con eso Y verás lo que Dios Te va a llamar A hacer El mismo profeta Isaías En su tiempo Tomó la responsabilidad De anunciar A las próximas generaciones Que vendría Jesús El Salvador Él fue Fue uno de los profetas Mayores Isaías Pero también Tomó la responsabilidad De anunciar A uno Que prepararía La llegada de Jesús Isaías Habló en su tiempo De Juan el Bautista Está en Isaías 43 Yo te lo leo Vos que claman En el desierto Preparad camino A Jehová Enderezad calzada En la soledad Hay dos palabras Aquí que tú y yo Debemos Dejar en nuestra mente Grabadas Y nuestro corazón Mi hermano Desierto Y soledad Y dice Isaías A nuestro Dios Esa voz en el desierto Sería Juan el Bautista En el desierto Diga conmigo por favor Desierto Muy importante mi hermano La voz del Señor En el desierto La iglesia de hoy Debemos ser la voz Que clama Mis hermanos En el desierto No en la comodidad No en el relajamiento De este mundo O evadiendo el sufrimiento Sino en el desierto En el desierto Estando dispuestos A que las pruebas Nos transformen En siervos Firmes y fieles Eso hace El desierto Transformar a los siervos De Dios En siervos Firmes Y fieles Tú estás en un desierto Ya lo creo que sí Algunos de ustedes aquí Mis hermanos Que traían sus Sus necesidades aquí Que yo les estaba Leyendo ayer Una hermana Mi hija tiene cáncer Oren por ella Hoy por la mañana Otra persona Imagínate esa situación Pero vienen a pedir oración Así como el corazón De Zacarías Compungido por ser ya viejo Y no tener un hijo Que hombre casado No desea tener descendencia Y en ese sentido Él Trajo delante de Dios Su necesidad Compungido En medio de su desierto Mi hermano En medio del desierto Que tú estés pasando Ahí el Señor Te quiere hacer un siervo Firme Y fiel Firme Y fiel Ahí la iglesia Debe de proclamar Mi hermano El mensaje de Dios Preparar un camino Dice Isaías Preparar calzada Preparar camino Y enderezar calzada Significa quitar los obstáculos Y extender la alfombra roja Para la llegada del Señor El Señor Jesús Es el único Que merece alfombra roja ¿Verdad que sí? Porque es el único artista Dice Juan capítulo 1 Que Él creó Los cielos y la tierra ¿Qué más hermoso Puede haber que eso? Jesús es el agente De la creación Él es el único Que puede recibir Una alfombra Porque es el Rey Y caminar ¿Quién cree usted Que iba a desenrollar La alfombra Y ponerla Para que Jesús Caminara? Juan el Bautista Y el Señor Está esperando Que tú y yo Lo hagamos En estos días Preparar camino Preparar camino Y enderezar calzada Significa quitar obstáculos Quitar obstáculos Quitar obstáculos Desiertos Dice que estás pasando Delante 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 de Dios Por Elizabeth Tiene y ofrece Tiene y ofrece A cualquier persona A consagrarse en servicio Único a Dios Este pacto Podía ser Vitalicio O temporal Es decir De por vida O durante un tiempo Se llamaba Voto de Nazareo Y los que lo ejercían Les decían Nazareos Lo reconocían Por características Que usted va a ver Ahorita conmigo No Nazarenos Nazareos Es una cosa Muy Muy diferente Déjeme decirle En qué consistía Este voto Que Juan el Bautista Llevó Estoy seguro Por lo que las crónicas Hablan Que él llevó Toda su vida Él si lo tomó De manera vitalicia Es decir Continuamente Se consagró a Dios Y no rompió Su voto Delante de Dios Fíjese en lo que Consistía Este compromiso A grandes rasgos Eran Tres reglas Que usted puede leer Cuando usted guste En Números capítulo 6 Anótelo solamente Y usted puede leerlo En casa En Números capítulo 6 Primer regla Que tenía Este compromiso No consumir El fruto de la uva Y sus derivados Ningún fruto de la uva Ninguno ¿De qué nos habla esto? Apartarse De los placeres Y vicios Que dominan al hombre Y le hacen Perder el juicio El apóstol Pablo Les dijo Dijo en una de sus cartas No se embriagueis ¿Con qué? ¿Me ayuda? Con vino En el cual hay Disolución Los vicios de este mundo Y mire No solo me estoy refiriendo Al alcohol Me estoy refiriendo A todo lo que el mundo ofrece ¿Qué provoca en el corazón Y en la mente De un ser humano Lo que el mundo le ofrece? Le provoca Que pierda el juicio No decides bien No piensas bien No llevas a cabo bien Tu trabajo Tu tarea Nada No se si usted Le ha tocado A mi hermano En la radio Hay unos comerciales Unos anuncios Que bueno A mi me parece muy bien Que los estén Transmitiendo Unos anuncios De personas Que dan su testimonio De lo que les ha pasado Por haber estado En el alcohol Y las drogas ¿Cuántos han escuchado Algún anuncio de estos? En la frecuencia de AM Se escuchan muy seguido Y se escucha la voz De una mujer Que dice Yo estuve este tiempo En drogas ¿Y qué pasó? No comía Me corrieron del trabajo Y cosas Consecuencias Yo escucho esos anuncios Y digo bueno Pues algo podría lograrse Con esto ¿Verdad? Y luego después sale El anuncio de un hombre Que por el alcohol Perdió a su esposa Perdió a su familia También perdió su trabajo Etcétera Se enfermó Todo esto Mi hermano Es lo que el mundo provoca En el corazón Y en la mente De un ser humano Le hace perder El juicio Sacarías tu hijo No va a tomar Una sola gota De vino Esto en aquel tiempo Mi hermano Si también en este Era un apartarse Radical Para aquellos que Decían Yo quiero servir a Dios ¿Tú has dicho Yo quiero servir a Dios? Tú puedes decirme No yo no lo he dicho Julio Bueno Pero si lo has dicho El Señor Te va a pedir consagración Una segunda regla Que había en este voto De Nazareo Era que no podía Pasar navajas Sobre su cabeza No podían cortarse El pelo No podían cortar Su barba Nada de cabello De la cabeza Podían quitar Nada ¿Se imagina usted A Juan el Bautista Si lo llevó Vitalicio Este pacto Si lo llevó De por vida ¿Se imagina El pelo largo? ¿Se imagina Lo que le decían? Echa Deja caer tu cabello Juan el Bautista Así como Rapunzel Así como Rapunzel Pues ¿Se imagina? Su pelo hasta aquí Me imagino No sé cómo Se lo Se lo hacía Trenza Su barba Hasta la cintura Y al verlo Simplemente decían Este es Nazareo Este ama a Dios Este va en serio Este es cristiano A él no le hables De otra cosa Lo tomó en serio Barba larga Pelo largo El crecimiento Del pelo En la cabeza Y la barba Era la muestra Visible De su creciente Y permanente Compromiso Con Dios Y de su madurez ¿Cuántas veces Hemos dicho? Oye te quitaste La barba Y te quitaste Diez años de encima ¿No? ¿Lo ha dicho usted Alguna vez? Porque a veces La barba En algunos varones Los hace ver Más grandes de edad ¿Verdad? Mira que curioso Detalle La barba Y el pelo largo Simbolizaban madurez En alguien Que se consagraba A Dios De todo corazón Por algo Ese simbolismo Mi hermano Era tan especial Mire No de embalde Los sacerdotes En Egipto Se rapaban La cabeza ¿Nota usted La contrariedad? Sirves a Dios Pelo largo No sirves a Dios Se rapaban La cabeza Las mujeres De quien Pablo Habló Prostitutas En el templo De Venus Se rapaban La cabeza En símbolo De no sujeción Al hombre En general Eso les dijo Pablo A las mujeres En primera de Corintios 11 ¿Qué quieren? No se someten A sus maridos ¿Qué sigue entonces? ¿Raparse el pelo Y irse al templo Y irse al templo De Venus Esto se los dijo Haciendo alusión A la importancia De ese velo Que era el pelo Y que ahora Es un símbolo Porque ahora Quien se deje El pelo largo Pues no significa Que ama a Dios ¿Verdad? No significa Nada Físicamente No acercarse A personas muertas Era el tercer requisito De este voto De Nazareo Note usted Mi hermano Que trascendental Era este requisito Número tres El que hizo Voto de Nazareo No puede acercarse Donde hay un muerto ¿Qué significa esto? Si alguien Que hacía el voto De Nazareo Por accidente O algo Entraba a algún lugar Donde había un muerto Y se acercaba un poco ¿Sabe qué tenía que hacer? Tenía que cortarse El pelo Que ya llevaba Largo y la barba Quemarlos En el altar De sacrificio Y volver A empezar El voto ¿Cuántos saben Que Dios va en serio? ¿Cuántos saben Que cuando fallamos A Dios No se trata Nada más De volver A intentarlo? No, no Nada más es eso Se trata de reconocer Que Dios Mi hermano Tiene un grado De exigencia El más alto Para llevar A sus siervos A una verdadera Consagración ¿Tocaste a un muerto? Corta tu pelo Corta tu barba Quémalos Y vuelve a empezar De nuevo Muchos quieren llegar Al nivel En donde Dios Quiere verlos Pero Sin una vida Consagrada No mi hermano La consagración Del Señor Es algo Serio ¿Pero qué simboliza No tocar a un muerto? ¿Qué simboliza? Evitar a personas muertas Significa evitar Las relaciones sociales Que en lugar De edificarnos Y ayudarnos A permanecer Consagrados Nos contaminan Y nos hacen romper Nuestro compromiso Con Dios Estás metido Tú mi hermano En algún grupo Social Yo que sé En el Facebook En el Whatsapp En el Twitter En Instagram Estás metido En algún grupo Donde tú tienes Contacto Con personas Que no tienen Nada que ver Con la vida espiritual ¿A dónde ¿A dónde te están Llevando? ¿A dónde te están Invitando? ¿Qué fotografías Te envían? ¿Qué memes Te envían? Perdón la palabra Pero así se llaman ¿Qué mensajes Te envían Al grupo Donde tú Estás metido? ¿Por qué no Les permites Ver ese letrero Que dice Juan el Bautista Ha salido Del grupo Y te dejas De esas relaciones Que en vez De acercarte A Dios Te están Separando Una amiga Un amigo Alguien que Te invita Te invita Y no te edifica Un Nazareo No podía Tocar Un cadáver Si te vas A acercar A alguien Que no conoce A Dios Debería Debería Ser solo Para compartirle De Jesucristo A Pedro Le dio Cosa Cuando el Señor Le dijo Vas a ir A la casa De Cornelio Y le vas A hablar El Evangelio A él Y a todos Sus trabajadores De la empresa Que se llama La Italiana Una empresa Romana Pedro era judío Y dijo Yo que voy a tener Que hacer Con esos paganos Señor Pues vas a ir ¿A qué voy a ir? ¿A comer pizza Y cerveza? No Vas a ir A hablarles Del Evangelio Y fue Y lo primero Que dijo En la puerta Fue Yo soy judío Ustedes son Romanos Y yo no tengo Nada que hacer Aquí Pero Dios Me trajo ¿Para qué soy bueno? Y se calmó Y Cornelio Le dijo Para que nos hables Del Evangelio Ah bueno Eso sí Y les habló A todos Todos se convirtieron Y los bautizó A todos Para eso Nos acercamos A quien necesitan Vida Mi hermano Por no decir Muertos El que hacía Voto De Nazareo No podía Tocar un cadáver ¿Se acuerda usted Que la profecía De Isaías Decía que Juan el Bautista Sería una voz En el desierto Que clama En el desierto En la soledad Te vas a quedar Solo Si quieres Servir a Dios De verdad Te podrías Quedar solo Te podrías Ser abandonado Por muchas Amistades Que tú has tenido Por años ¿Y qué? Vas a atender Al Señor El llamado Del Señor A dejar de atenderlo Solo porque Te quedaste solo En la soledad Juan el Bautista Un hombre Solo Solo En el desierto Que dedicaba Su vida De una manera Radical Mi hermano Al Señor Ahora sí que Dime con quién Te juntas Y te diré Quién eres ¿Verdad? Fíjese que Sansón Sansón Se supone Que él debió Haber seguido Este voto De Nazareo Él fue consagrado A ser Nazareo Pero usted y yo Sabemos que Sansón Usted lo puede leer En Jueces 13 Cuando guste Sansón no valoró Su compromiso Se acostó En las piernas De Dalila Y Dalila Le cortó Su consagración No valoró Su compromiso Con él Se descuidó Ante las tentaciones Y rompió Su pacto Con Dios Y usted y yo Sabemos cómo terminó Pelón Y ciego Es decir Sin fuerza Y sin visión ¿Qué hace un cristiano Sin fuerza Y sin visión? ¿Andas pelón Y ciego Mi hermano? Si me expliqué Verdad No tienes Consagración O vienen Con peluca A ver Jálale el pelo No, no se crea No se crea Y dice Que en eso No había pensado El pelo El pelo largo Es símbolo De consagración En un nazareo Y qué tal Si aquí vienen Con peluca Alguno Que otro Y al salir De la iglesia Se quitan La peluca Y son unos Pelados En la calle Perdón la expresión Jala el pelo Jala el pelo Simbólicamente De tu compromiso Y ve si está ahí Todavía Porque con peluca No se vale ¿Verdad que no se vale Ser hipócritas? Samuel fue otro Que también hizo voto De nazareo Samuel Y Samuel Mi hermano Era temible Samuel llegaba A una comarca Y todos se escondían Y le decían ¿Vienes en paz? ¿Sabe por qué? Porque llegaba Y ofrecía sacrificio Al Señor Y se ponía A profetizarle Sus pecados A todos Por eso Se escondían Y le decían ¿Vienes en paz Greñudo? Con su barba Me imagino a Samuel El que de chiquito Le dijo Al Señor En el tabernáculo Eme aquí Señor Samuel y Juan El Bautista Si tomaron Su compromiso Mi hermano En serio Y por lo que sabemos De los dos Eran de la misma Talla Serios Firmes Como dice Pablo Los Corintios Se portaban Varonilmente Devotos Intolerantes Al pecado Y aunque con Abundante cabello En cabeza Y barba En sus lenguas Ni un solo pelo A la hora De decir La verdad De Dios Era debido A eso Que fueron Respetados Y reconocidos Como portavoces De la justicia De Dios Hombres como Juan el Bautista Como Samuel Como Elías Vaya conmigo Por favor Mi hermano A Lucas 3 2 Por favor Lucas 3 2 Y siendo Sumos Sacerdotes Anás Y Caifás Usted sabe Quien es Caifás ¿Verdad? El que le El que empezó A tramar Todo Para arrestar Al Señor Jesús Vino Palabra De Dios A Juan Hijo De Zacarías ¿Me ayuda En dónde? Otra vez Es el Señor Yo no soy Hermano Hablándote Una vez más De la importancia Del desierto En medio De una situación Política Y religiosa Extremadamente Corrupta Juan Parado En la plataforma Que Dios Le dio No un auditorio No un lugar De eventos No el auditorio Telme Si cobraba 500 pesos La entrada No En el desierto Parado Ahí donde Dios Lo puso Le habló Ahí le habló ¿Sabe usted Mi hermano Por qué el Señor Elige el desierto Para hablar a sus siervos? ¿Quiere que le diga Por qué? Una de tantas razones Porque en el desierto No existe el riesgo De confundir La voz de Dios Con otras voces No tienes para dónde Voltear Hay arena Alacranes Y víboras ¿Te gusta eso? La arena está caliente El sol arde Te quema Sientes desmayar ¿Qué te queda En ese lugar? Mirar al cielo Porque en el desierto No existe el riesgo De confundir La voz de Dios Con otras voces El hombre necio Busca a Dios En la comodidad Lo busca en la bonanza Lo busca en la prosperidad En lugares privilegiados Ahí quiere que Dios le hable Pero con todos esos afanes Que son distracciones Que propician todo eso El hombre termina confundido Y contrario A la voluntad de Dios El Señor Cita A sus siervos En el desierto Porque es el lugar Más propicio Para hacer morir Los deseos de la carne El Señor No se va a quedar De ver contigo En un Starbucks Con aire acondicionado Y un rico café Mocha Frappé Frío Bien sabroso Ahí no se va a quedar De ver Dios contigo Mi hermano ¿Quieres encontrarte Con Él? Ahí en tu desierto Él te está esperando No tengo un desierto Ahora Julio Ya llegará En el desierto Los deseos de la carne Mueren Y el hambre del Espíritu Es satisfecha Porque en el desierto Porque en el desierto Nada es atractivo Y no queda otra opción Más que voltear Hacia el cielo Eso hizo un hombre Firme Y fiel A Juan el Bautista Mis hermanos Eso lo hizo fiel Y firme A Él Ven conmigo Si eres tan amable A Lucas 3 3 Y Él fue por toda La región contigua Al Jordán Predicando el bautismo Del arrepentimiento Para perdón De pecados Mucha atención Aquí mis hermanos Estamos entrando En materia De la El centro Del tema De predicación Que traía Juan el Bautista Finalmente Se convierte En la voz Que clama En el desierto Dios le habla Y comienza A predicar Se convierte En el predicador Itinerante Viajero Peregrino Solo Solo Que prepararía El camino Al Señor Jesús Le llamaban Bautista ¿Por qué? Debido a que Usaba el bautismo En agua Como el acto Simbólico central De su movimiento Mesiánico Anunciaba al Mesías ¿Cómo? Bautizando a la gente Consciente De que su bautismo No era para salvación Sino para arrepentimiento De pecados Juan sabía Mis hermanos Que su misión Era preparar El camino Para la llegada Del Señor Jesús Pero no Pero no al trono De Israel No al trono De Roma Para derrocar Todo ese Gobierno tirano Que los tenía oprimidos No Iba a preparar El camino Al Señor Jesús Para entrar Al corazón De los israelitas Muchos israelitas Creían Que el Mesías Vendría a liberarlos De la opresión Política Pero Juan Les hizo ver Que no Él viene a su corazón Prepárenle camino Para entrar a su corazón ¿Qué significa eso? Mi hermano Le voy a hacer una pregunta ¿Qué es aquello Que prepara el corazón Del hombre Para que Jesús Puede entrar Y darle una nueva vida? Se llama Arrepentimiento El arrepentimiento Es lo que prepara El corazón El camino En el corazón Del hombre Para que Jesús Venga A darle una nueva vida El corazón Está lleno de piedras Una piedra Es el resentimiento Otra piedra Es el orgullo Otra piedra Es las heridas Por haber Ocurrido algo duro En tu vida Otra piedra Es la desobediencia Otra piedra Es algo Que te está oprimiendo En el mundo Como las drogas Cosas que estorban Isaías dijo Preparad calzada Eso significa Quita las piedras Del camino Ahí viene el Rey ¿Cómo va a caminar El Rey entre piedras? No va a entrar El trabajo de Jesús No es quitar las piedras El trabajo de Jesús Es entrar Y hacer lo que nadie Puede hacer Tu trabajo y el mío El mismo que el de Juan el Bautista Era quitar las piedras Del camino ¿Cómo se quitan Las piedras del camino? Con el arrepentimiento Muchos quieren ser Transformados A una vida nueva Pero no se postran A pedirle perdón A Dios No le piden perdón A su esposa Menos a Dios Esa era la misión De Juan el Bautista Mis hermanos El arrepentimiento Prepara El camino Al Señor Jesús Vea conmigo Mateo 3.1 Por favor En aquellos días Vino Juan el Bautista Predicando en el desierto De Judea Y diciendo Arrepentíos Porque el reino De los cielos Se ha acercado Déjeme decirle algo Mi hermano Con respecto Al arrepentimiento Déjeme decirle esto Muchos creen Que al conocer Y simpatizar Con el cristianismo Los pecados De todo el resto De su vida Quedan perdonados En automático Se cree que esta enseñanza Porque es una enseñanza Doctrinal Déjeme decirle Que lleva A este pensamiento Se cree que tiene 500 años O más Pero déjeme decirle Que no Tiene muchos Más años Este tipo De mentalidad Es una mentalidad Con la que muchos Creen Que le ponen Un antivirus A su cerebro O a su alma Y de ese modo El arrepentimiento Queda obsoleto No se necesita Porque con ese antivirus Al simpatizar Ya con el cristianismo Ya los Todos los pecados De aquí en adelante De tu vida Quedan automáticamente Borrados Eso significa Que no tienes De que arrepentirte Prácticamente A ese engaño Lleva Ahí es Donde es la trampa Esa mentalidad Mis hermanos Que hace Desquebraja La plataforma Que sostiene La santidad Del cristiano ¿Cuál es la plataforma Que sostiene La santidad Del cristiano? El arrepentimiento Eso es lo que sostiene La santidad Del creyente ¿A qué se debe Esta mentalidad? A una mala Interpretación De la redención De la gracia Y de las responsabilidades Cristianas Que se aprende Por doctrinas Impartidas Obviamente infundadas Y que además No es algo nuevo Déjenme decirle Algo aquí De historia En tiempos De Juan el Bautista Existía una secta judía Que no le gustaba Que Juan el Bautista Bautizara Con el bautismo De arrepentimiento ¿Qué creía Esta secta judía? Se llamaban Los esenios Era una secta Monástica Es decir De monjes De que no se casaban Eso llevó A muchos pecados De inmoralidad Porque la Biblia Enseña que el pastor Debe tener su esposa Los esenios Practicaban el bautismo Para purificación Pero por lo general Solo los gentiles Los que no eran judíos Se bautizaban Al convertirse Al judaísmo Es decir Si eran judíos No tenían que bautizarse Ya un judío Llegaba y le decía Al sacerdote Esenio Oye yo quiero Perseguir el judaísmo Quiero obedecer La Torah Etcétera Ah pues eres judío Si Ah pues adelante No tienes que bautizarte Si eres judío Y ya eres judaísante Ya vas a ejercer La ley de Dios Eres salvo Eres descendiente De Abraham Ya Ya tienes ganado El cielo Bravo Bienvenido A la salvación Pero si no eres judío Te tenemos que bautizar Una vez Y al bautizarte Eres parte De la membresía De los judíos Que ejercen Obviamente El judaísmo Que estaban enseñando Con esto mi hermano Que su ingreso Al judaísmo Los hacía ser salvos Automáticamente Lo mismo que enseñan hoy En ciertos sectores De la iglesia cristiana Pero Juan no Juan no Por eso les molestó Que Juan bautizara A cualquiera Que se le acercara Si era de Judea Si era de Samaria Si era de Zapopan Si era de acá Del Cerro del Cuat De donde sea Vienes arrepentido Quieres confesar Tus pecados Quieres cambiar de vida Vente al agua Yo te bautizo Porque el bautismo Que yo estoy realizando Es para confesión Y arrepentimiento De pecados Fuera gentil o judío Él los bautizaba Mis hermanos Él los bautizaba Para arrepentimiento En nuestra iglesia Hemos tenido bautismos En agua Este año Creo que van dos Las ocasiones En que hay bautismos En agua En uno de los Balnearios Aquí en Villacorona O en no sé Que otros lugares Habido Y va mucha gente A bautizarse en agua A la gente Que se va a bautizar En agua Los pastores Como el pastor Sergio Dueñas Les dan una clase Una enseñanza De que significa El bautismo en agua Porque cuando muchos No lo entienden Le asignan al bautismo En agua Poderes salvíficos En una ocasión Déjame decirle De un hombre Que fue a bautizarse En agua De aquí de la iglesia Y uno de los pastores De aquí Cuando lo sujetó Para sumergirlo En la piscina Lo vio y lo reconoció Y le dijo Oye tú te bautizaste El año pasado Y el hermano Le dijo Sí pero esa no funcionó No funcionó ¿Qué? Él esperaba Que al salir del agua Así se lo pongo En cámara lenta Y el agua chorreando Era una nueva criatura Sin volver a pecar Jamás en su vida Y que si ocurría algo El señor ya lo había escogido Y él dijo No, no me funcionó Imagínense la cara del pastor Creo que fue el pastor Adrián ¿Qué necesitaba esta persona Aprender primero? Que no es el bautismo en agua El que te transforma Es un símbolo Acérquense a bautizarse aquí A lo que los estoy invitando Decía Juan el Bautista Es arrepentirse de sus pecados A que quiten las piedras De su corazón Para que Jesús pueda caminar Para que lo invites a cenar Lo invites a sentarse Y cenas con él Y él contigo Como dice Apocalipsis 3.20 ¿Cuántos ya le abrieron La puerta a Jesús De su corazón? Ese bautismo Era de arrepentimiento Mis hermanos Pero déjenme decirle Que el arrepentimiento En muchas de las vidas De los creyentes Ha quedado obsoleto La falta de arrepentimiento Mi hermano No produce otra cosa Más que hacerle creer Al creyente Que es cristiano Aunque todavía Costumbre mentir Chismear, robar Calumniar, vengarse Abusar y cometer Actos inmorales Cuando Juan invitaba A la gente A ser bautizada No les decía Que al salir del agua Ya serían salvos No Les decía Arrepiéntanse Porque el reino De los cielos Se ha acercado ¿Y quién era el reino De los cielos? Jesús en persona Ahí viene Preparen su corazón Porque lo van a recibir Y Él quiere hacer Algo grande en ustedes Pero si no se arrepienten Si no sacan las piedras Como dice Pablo A los Efesios Capítulo 4 Si no se deshacen De la amargura De la maledicencia ¿Cómo quieren que el Señor Entre ahí? Preparen su corazón Reconociéndolo todo Porque el rey ya viene ¿Cuánto saben Que el rey va a volver a venir? Estamos en tiempos Otra vez semejantes A los de Juan Tú y yo tenemos Que ser los Juan Bautista De hoy mi hermano Que llevamos a la gente A que prepare su corazón A que quite piedras Tú le puedes ayudar A tu vecina Que su esposo La abandonó Ayudarle a quitar Esa piedra de dolor Para que Jesús Puede entrar en su corazón Jesús La piedra fue removida Cuando Él salió De la tumba Mateo 3.11 ¿Me acompañas? 3.11 Yo a la verdad Los bautizo en agua Para arrepentimiento Pero el que viene Tras mí ¿De quién habla? ¿Me ayuda? De Jesús Cuyo calzado Yo no soy digno De llevar Es más poderoso Que yo Él los bautizará En Espíritu Santo Y fuego Juan no fue Un predicador Mis hermanos Farsante Que se aprovechó De que las multitudes Empezaron a seguirlo Porque Usted va a leer conmigo Al final Que lo siguieron Miles de personas A Juan el Bautista Él no se aprovechó De eso Para explotarlos Si les hacía Ver sus pecados Pero no para Condenarlos Y manipularlos Sino para advertirles Las consecuencias De su maldad Y llevarlos A rendirse Al único Que los podía librar Del infierno Él les dijo Yo los bautizo En agua Aquí en el río Pero los va a bautizar Con Espíritu Santo Y fuego Los va a bautizar Con su sangre ¿Cuántos han sido Sumergidos ya En la sangre de Cristo? Simbólicamente ¿Verdad que sí? Él nos ha lavado Mi hermano Juan el Bautista decía Él sí los va a limpiar Él sí los va a salvar Él sí les va a dar Vida eterna Yo no Yo soy alguien Que clama en el desierto Yo hablo de la luz Pero no soy la luz Es más Yo quiero que él crezca Y que yo Mengue Palabras de Juan el Bautista Que él crezca Que yo mengue Que mi fama se vaya Porque era famoso Herodes le Usted va a verlo Pero vio que Vio que Jesús Empezó a resurgir Y dijo Véanlo a él Véanlo a él Y cuando bautizó a Jesús Lo vio de lejos Y dijo Ahí está Ahí está Hasta le dijo Oye Jesús ¿Por qué vienes A que yo te bautice? Era tan humilde Juan que le dijo Tú deberías Bautizarme a mí ¿No? ¿Lo recuerda usted? Y Jesús le dijo Sí Juan Sí te entiendo Sí te entiendo Y eran parientes Porque la Biblia dice Que Elizabeth y María Eran parientes Probablemente Jesús y Juan Eran primos Imagínese Diciéndole Primo bautízame Tú a mí Jesús le dijo No hay que cumplir La justicia Juan Y lo bautizó Y vino una paloma Todo mundo vio eso La paloma en el cielo Y la voz Desde el cielo Diciendo a Jesús Y Juan el bautista Ahí viéndolo todo Este es mi hijo amado No eres tú Juan ¿Eh? No eres tú el elegido Para esto que él va a hacer Esto que él va a hacer Él lo va a hacer Por eso Juan Se atrevió a decir Mi hermano Cada vez que lo interrogaban Yo no soy No soy la luz Hablo de la luz Soy testimonio Él es el que debe crecer Yo debo menguar Era humilde Mis hermanos Les hacía ver sus pecados Pero como ya le dije Para advertirlos De su maldad Y de que pudieran Llegar a ser Librados Del infierno No exaltó a Jesús No No es el insecto No es el insecto Déjeme decirle a mi hermano Algo La langosta de oriente Formó parte de la dieta De Israel En tiempos difíciles De hecho déjeme decirle En Levítico 11 No lo busque Usted puede leer En Levítico 11 Que Dios permitió Por ahí dicen Que eres lo que comes ¿Verdad? Y es cierto En todos los sentidos Proteína Y buen sabor Eso yo no lo he comprobado Que provee lo necesario Para la sobrevivencia Y se ajustaba Al estilo de vida Minimalista Como un hombre Como la de un hombre Juan el Bautista Como la de él Langostas y miel Se imagina en su morral Los chapulines Allá adentro Yo creo que usaba Una red Para atraparlos Cuando venían Y dice De aquí soy En su morral Lleno de langostas Y un bote de miel Yo creo que las metí En la miel Para ¿Verdad? Usted las va a meter En Nutella Él en miel Qué interesante ¿No? Langostas y miel Proteína Y carbohidrato ¿Qué más puede necesitar Un profeta En el desierto? Plano de su abdomen Así como yo Que lo estoy sumiendo Ahorita Con abdomen De lavadora De lavadero Digo yo Hasta en eso Tenía autoridad ¿Ya vio? Porque nosotros Les decimos A los jóvenes Que vienen Dispuestos a servir A Dios Mira tú sirve a Dios Con una botella De coca en la mano Tú sirve a Dios Y con el Riñones llenos De piedras ¿Verdad? Tú sirve a Dios Porque Él te va a usar Y te caes desmayado De las 20 cucharadas De azúcar Que te tomaste Con el vaso De coca cola ¿No? En todo Hay distinción En todo Hay autoridad En todas las áreas De la vida De un siervo De Dios Destaca Quien lo ama De verdad Si alguna vez Juan el Bautista Se hizo un examen Médico ¿Se imagina Cómo salieron Los resultados? Comiendo proteína Y carbohidrato Y sirviendo A Dios De esa manera Su vestimenta Tampoco era El último grito De la moda ¿Verdad que no? Pelo de camello Con un cinto De cuero En la espalda Se me hizo curioso Algo mi hermano Cuando usted Llega a casa Usted lea Segundo de Reyes Capítulo 1 Y se va a dar cuenta Que Juan el Bautista Se vestía igual que Elías Igualito También Elías Se ponía Piel de camello Con pelo Y también se ponía Un cinto de cuero También obviamente Tenía su barba Y su pelo largo Y Juan el Bautista Igual que él ¿Qué hizo Juan el Bautista Al vestirse igual que Elías? ¿Quién se lo dijo? Seguramente Cuando Juan era niño Su papá le contó Cuando el ángel Le dijo Mira Hijo Cuando el ángel Vino a avisarme Que tú ibas a nacer Me dijo Que el espíritu Y el poder de Elías Estarían en ti Así papá ¿Y quién es Elías? Déjame contarte hijo Mira Elías Era un hombre Resistente a la corrupción En una ocasión 450 profetas de Baal Un Dios terrible Que adoraban los dioses Los pueblos paganos Confrontaron a Elías Y lo querían matar Y él les dijo Ah me quieren matar Vamos a hacer algo Ofrezcan sacrificio a Dios Sin ponerle fuego Y yo pongo mi altar Sin ponerle fuego Y vamos a aclamar Cada quien a su Dios Al que le responda Ese va a reconocer Al Dios del otro Y va a tener que morir Y sabes que dijo Elías puso su altar Acomodó las piedras Destazó al buey Lo puso encima Y hasta hizo una zanja Una zanja Para que no hubiera Una posibilidad De que los estuviera Engañando Con algún acto de magia Hizo una zanja Y le puso grano A la zanja Y luego les dijo A sus siervos Échenle agua Al animal Para que mojado Sea todavía El milagro Más portentoso Y mojelo Mojelo Y chorreó el agua Y hasta la zanja Que hizo alrededor Se llenó de agua Hasta arriba Y vamos a ver Que hacen los Profetas de Val Y ahí están Todos dando vueltas Imagínense a 450 Haciendo el ridículo Y Elías Riéndose Inclusive les dijo Fíjese lo que les dijo Era tremendo Elías Les dijo Háblenle más fuerte A su Dios Porque a lo mejor Está dormido Así les dijo Usted cuando guste leerlo Háblenle porque parece Que está dormido Era hasta irónico Elías Pero tenía una seguridad Y entonces hijo Llegó su turno Empezó a orar ¿Y qué crees que pasó? ¿Qué papá? Pues cayó fuego del cielo Al sacrificio de Elías Se encendió Y hasta el agua Que estaba en el surco Se absorbió Y fue el fuego tan alto Que nadie dudó Que había Dios en Israel Y les gritó a sus siervos Agarren a esos profetas Porque se empezaron a escapar Y a los 450 Los degolló Eso hizo Elías Eso hizo hijo Es más mira Te traigo un regalo De cumpleaños Un muñeco de acción De Elías Le puse su Su trajecito De cuero de camello Y su cinturito De cuero Mira José me ayudó A hacerlo Mi concuño De madera Y se mueve Se mueve Y Juana Empezó a idealizar A Elías Y dijo Yo quiero ser Como Elías Papá Si eso dijo El ángel Enseñame Como Y le contó Toda la historia Le contó Todas las Le compró Todas las revistas No le habló Del hombre araña No le habló De esa clase De héroes No le habló De un cantante Famoso No le habló De alguien Que tiene mucho Dinero en el mundo No le dijo Mira hijo Este es el hombre Más rico del mundo Y tú podrías Llegar a hacerlo También No le habló De hombres Que eran Siervos de Dios De quien le hablas A tu hija Mi hermana Háblale de Esther Háblale de Ruth Háblale de Elizabeth Que era justa E irreprensible Háblale de las hijas De Felipe Que profetizaban Ya desde pequeñas Que compartían El evangelio Háblales de esas mujeres A tu hija De quien De que personaje Le hablas A tu hijo Varón Háblale de Jesús Háblale de todos Esos hombres Regálale muñecos De acción De Elías De Eliseo De David De Samuel De Josué Que importante Mis hermanos Es sembrar El temor De Dios En las nuevas Generaciones El pastor Toño Ortiz Dijo algo Que aprendí En una de sus Predicaciones Y nunca lo voy A olvidar Él nos dijo No se preocupe Por el mundo Que le estamos Dejando a nuestros hijos Preocúpese Por los hijos Que le estamos Dejando a este mundo Tremendo ¿Verdad? Además de hacerle Un poco de honor Póstumo a su antecesor A Elías Juan quiso vestirse Así mi hermano Con pelo de camello Y quiso comer así Así se quiso Comportar él Para distinguirse De los líderes religiosos Cuyas largas túnicas Reflejaban el orgullo Que sentían Por su posición La sorprendente Apariencia de Juan Reflejaba Lo extraordinario De su mensaje Si queremos Que nuestras palabras Mi hermano Tengan impacto Debemos mostrarnos Diferentes En todas Nuestras formas De vivir Pedro dijo Sed santos En toda Vuestra manera De vivir Que nuestros hijos Y las generaciones Jóvenes Nos vean Vestidos De piel de camello Nos vean Comiendo Langostas Langostas y miel Y miel silvestre Que no te vean Comiendo Todo lo que El mundo Ofrece Que realmente Se dan cuenta Que no te alimentas Con cualquier cosa Que no llenas Tu vida Con cualquier cosa Que no aparentas Ser algo Ante el mundo Que no es Espiritual Que seamos Distintos al mundo Y fieles A los propósitos De Dios Cuando quiere ser así Mis hermanos Aquí Hay alguno aquí Que nos vean Comiendo Langostas y miel Que nos vean Que realmente Amamos la vida Cuidándonos Para servir a Dios Jesús dijo Lo siguiente De Juan el Bautista Mis hermanos Lo dijo En Mateo 11 11 Escúchenlo Por favor Vamos al final Jesús dijo De cierto os digo Esto significa Escuchen esta verdad Esto es muy importante Lo que voy a decir Entre los que nacen De mujer No se ha levantado Otro mayor Que Juan el Bautista Esto lo dijo Cuando Juan el Bautista Fue apresado Por andarle diciendo A Herodes Que se estaba metiendo Con la esposa De su hermano Estando Herodes En su carruaje Tal vez En plena calle Le gritaba A ese gobernador Eres un adultero Claro Venía de estar solo Venía de una vida Radical y apartada Que lo detenía A decir la verdad Él no tenía Ninguna influencia Mi hermano del mundo De modo que Él pudiera Contaminarse Y comenzar a hacer Lo que todos hacían Venía de estar solo Y en la soledad Él era Él era purificado En la presencia De Dios Por lo tanto Cuando descendía A los pueblos Venía con la lengua Bien afilada E intolerante Al pecado Fue apresado Usted sabe Que le cortaron La cabeza Por andar diciendo La verdad Y Jesucristo Expresó Esto de Él Entre los que nacen De mujer No se ha levantado Otro mayor Que Juan El Bautista Es decir Jesús a entender Mi hermano Que en la forma En que él tomó Su ministerio Solo él lo hizo Pero agrega algo Muy importante Dice el Señor Jesús Pero el más pequeño Es decir El que desee Tomar Esa Determinación Como la tomó Juan el Bautista Él podría hacer Mayores cosas Que las que Juan el Bautista Hizo Porque el Señor Jesús dijo Pero el más pequeño En el reino de los cielos Mayor Es que Es una controversia Esto No Está dándole su lugar Al ministerio De Juan el Bautista Lo amaba Lo conoció Desde pequeño Pero también está Lanzando el reto Aquellos Que saben Que Dios Les está llamando A vivir de esta forma Radical Mi hermano Apartarse realmente De la vida del mundo Y decir Eso que me ofreces No Yo solo como Langostas y miel A mí no me ofrezcas eso A mí no me ofrezcas Esas actividades Yo solo visto Piel de camello Ese es mi estilo de vida Soy un hijo De Dios Amén Mis hermanos Juan el Bautista Distinto a los demás Mientras muchos Eran avaros Egoístas Y dedicados Mayormente A ganar alabanza De la gente Juan se preocupaba Por agradar a Dios Habiéndose apartado De la maldad E hipocresía De sus días Los fariseos Lo interrogaban Lo menospreciaban Sin interesarles Su mensaje Lo veían vestido Así de Fachoso ¿Qué nos vienes A decir tú? Pero Juan no se detuvo Y yo quiero invitarle A que finalmente Usted lea conmigo El mensaje de Juan Que hoy es un mensaje De Dios Para usted y para mí Así como está usted Sentado mi hermano Todos busquen en su Biblia Si son tan amables Mateo 3 Verso 5 ¿Lo tiene? Si no trae su Biblia Le invito a comprar una Y traer las tablas De la ley En su mano Como Moisés Las traía ¿Amén? No baje del monte Sin las tablas Mi hermano Cómperse una Biblia Déjeme hacer un comercial ¿Me deja? ¿Cuántos ven la Biblia En el celular? ¿Y qué haces Cuando llega un WhatsApp? Sales de la aplicación De la Biblia Y te metes al WhatsApp Mejor cómprate un libro Y deja el celular A un lado Y cuando leas la Biblia Lee el libro Y nada te va a distraer Porque en el libro No salen aplicaciones Es todo Mateo 3 5 Y salía a él Jerusalén Fíjese quién lo buscaba Y toda Judea Miles de personas Y toda la provincia De alrededor del Jordán Y eran bautizados Por él En el Jordán Confesando Sus pecados Que tremendo espectáculo Mi hermano Al ver Él Que muchos De los fariseos Y de los saduceos Venían a su bautismo Les decía ¿Qué les decía? ¿Quién les enseñó A huir de la ira venidera? ¿Quién les dijo Que sólo por ser Descendientes de Abraham Ya son salvos? Están engañados Haced pues Frutos dignos De arrepentimiento Que se note Que son cristianos Que se note Que han cambiado No que sólo lo hablen Frutos dignos De arrepentimiento Eres un naranjo Sin naranjas Eres un manzano Sin manzanas Eres un aguacate Sin aguacates Eres un cristiano Sin santidad ¿Qué se hace con un? Eso se lo pregunto Ahorita mejor Haced frutos dignos De arrepentimiento Y no penséis Decir dentro De vosotros mismos Abraham tenemos Por padre Ya por ser hijos De Abraham Ya la hicimos Dice Juan No Porque yo les digo Que Dios puede levantar Hijos de Abraham Aún de estas piedras Y ya también El hacha está puesta A la raíz De los árboles Por tanto Todo árbol Que no da buen fruto Es cortado Y echado al fuego ¿Qué se hace con un naranjo Que no da naranjas Mi hermano? Se llama naranjo A ver ¿Cuántos son cristianos? No, no No tiene que levantar la mano Se lo diga Tu eres así la cara Y diga Si, si soy Naranjo sin naranjas Cortado y echado al fuego No da buen fruto Verso 11 Yo la verdad Los bautizo en agua Para arrepentimiento Pero el que viene Tras mí Cuyo calzado No soy digno de llevar Es más poderoso Que yo Él los bautizará En espíritu santo Y fuego Verso 12 Su aventador Que era como un tenedor Para separar el trigo De la paja Está en su mano ¿Cuántos saben Que Cristo tiene de nuevo El aventador en su mano? Y limpiará su era Su iglesia Y recogerá su trigo ¿Cuántos quieren ser trigo aquí? ¿Cuántos quieren ser paja? No, baje la mano Entonces así Yo quiero ser paja Recogerá su trigo En el granero ¿Qué va a hacer con la paja? La va a quemar en fuego El fuego que nunca Se apagará Ore conmigo mi hermano Si es tan amable Le invito a que cerremos Con una oración Lo que usted haya aprendido Del Señor Esta mañana ya Esta tarde Ora conmigo Dile Señor Tu palabra es viva Y eso anhelamos Señor Este día Ser determinados ¿Quieres decírselo Con tus propias palabras A Dios mi hermano? Con tus propias palabras No importa que levantes tu voz Comprometete con Él Es el momento Del compromiso Es el momento Del voto De Nazareo Separarte De todo lo que contamina Tu vida Aún de relaciones sociales Que te contaminan Y mostrar al mundo Que tu compromiso Es real Díselo a Él Señor Hago mi voto Dice el Salmo 50 Paga tus votos Al Altísimo Y ofrece al Señor Sacrificio de alabanza Señor aquí estamos Como te lo dijo Samuel Como te lo dijo Isaías Y como te lo demostró Juan el Bautista Señor Gracias por este ejemplo De vida que nos das Que aunque Un hombre Un ser humano De carne y hueso Señor Un hombre que llegado Un momento Dudó Estando en la cárcel Si tu fueras el Mesías Un momento duro Para Juan el Bautista En el que dijo Pregúntenle Si Él es el Mesías O esperamos a otro Y Jesús le dijo Díganle las grandezas Que han visto Juan tuvo momentos De flaqueza también Nosotros los tenemos Señor Pero queremos entender También que en el desierto Tú corriges todo eso En nuestra vida Nos purificas Nos guías Para que seamos firmes Y fuertes En lo que tú nos has Encomendado a hacer Señor Padre yo sé Que mis hermanos Aquí Y yo hemos entendido Más lo que es Consagrarnos Lo que es ser Determinados Y lo que es servirte Fielmente Señor Aún estando en medio De un posible desierto En estos días Gracias por tu palabra Y por este ejemplo De vida Te honramos Por eso Señor Y por los hombres Que usaste Para llevar a tu iglesia A ser la iglesia Que tú anhelas En estos últimos tiempos En el nombre de Jesús Amén Que Dios les bendiga Mucho mis hermanos Buen día Gracias